Vamos a ver cuanta carga tiene el John Blacks, esta Full, quiere decir que tiene Power este, entonces voy a conectar el vehiculo, salio manejandolo y se apago, entonces el rojo con el rojo, entonces ahorita voy a prender el John Blacks, ya prendo las luces y se esta cargando, se esta bajando, esta marcando 11, 12, entonces no voy a echar a andar, el siguiente paso, no quiere prender, prende a todas las luces todo, entonces vamos al siguiente paso, prende el vehiculo no quiere andar, voy a poner el vehiculo, cuando lo conecte estaba marcando casi 11, ahorita se bajo, voy a prender el el otro lo prende, esta 12, 9 se baja, esta claro las luces, le pase corriente lo voy a prender ahorita, si prendeo, si prendeo, prendeo el vehiculo pero prende el check engine, la bateria, entonces como ya prendeo el vehiculo, ya se esta apagando bien, voy a apagar, voy a apagar el vehiculo, voy a apagar un problema que tiene el vehiculo, el problema es el alternador, si su vehiculo le pasa es, vas manejando se apaga, lo pasas corriente, con cable lo pasas corriente, prende el vehiculo o con un jump back, entonces si lo quitas los cables del corriente o el jump back, se apaga otra vez, entonces el problema es el alternador, gracias nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.